Cuando pensamos en un scooter, la comodidad y accesible movilidad que nos ofrecen este tipo de motocicletas son lo primero que nos llega a la cabeza, al menos a la mayoría de nosotros, pero desde luego siempre hay una excepción. Y como no podía tratarse de otra forma, los franceses vieron en la Vespa, sí, el popular y revolucionario scooter, el vehículo que sus fuerzas aerotransportadas necesitaban para mediados de la década de los cincuentas. Bienvenidos, queridos espectadores, a una entrega muy especial del canal. En primera, por tratarse del primero de abril, y para celebrar el April Fool's, qué mejor forma de hacerlo que con uno de los transportes militares más pintorescos jamás producidos en toda la historia. Y en segunda, porque es el primer vehículo desarrollado durante la Guerra Fría que abordaremos en este canal, aunque he de admitir que es un debut un tanto extraño. Por supuesto que estoy hablando de la mítica, aclamada y muy extraña Vespa Tab 56, un scooter antitanque. Sí, escuchaste bien, pero te lo repito porque yo sé que de buenas a primeras esta idea no queda muy clara. Un scooter antitanque, pensado para ser un vehículo aerotransportado, y el día de hoy les contaré a profundidad su concepción, producción e increíblemente su historial de combate. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y pónganse cómodos porque estamos a punto de empezar. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, todo el continente europeo se encontraba en ruinas, por lo que comenzaron a nacer conceptos novedosos de movilidad barata y asequible que pudieran servir para estimular un muy necesario crecimiento económico. Naciendo así el concepto de scooter, una motocicleta pensada para aquellos que no sabían manejar una, pensada para la comodidad y su uso en trayectos citadinos o campestres de corta duración. De la mano del ingeniero aeronáutico corradino de Ascanio y Enrico Piaggio, fueron presentadas los primeros scooters, bautizados como Vespa durante 1946 en la ciudad de Roma. Y con el paso del tiempo, no solamente ganó popularidad, sino que para principios de los 50's ya se vendía y hasta producía en diferentes países del continente, tales como la República Federal Alemana, Reino Unido y el gran protagonista de esta historia, Francia, cuyo ejército se fijó en la pequeña motocicleta no por su estética o practicidad, sino por su, aunque suene gracioso decirlo, potencial militar. Las Vespas, a pesar de tener un chasis de acero, son bastante ligeras, rondando los 90 kilogramos de peso, por lo que un soldado lo suficientemente fuerte, era más que capaz de levantar una del suelo, y sobre todo, podrían ser enviadas y lanzadas desde un avión. Asimismo, sus pequeños motores eran capaces de permitirles velocidades mayores a los 80 kilómetros por hora, y aunque a día de hoy no relacionamos las scooters con los trayectos en campo traviesa, la realidad es que era una función que las Vespas de aquellos años podían hacer sin problemas, y como Ceres en el pastel, eran vehículos de mecánica sencilla, cuyos servicios podían ser realizados por los propios dueños de estos scooters, siendo de una sencillez tal que las modificaciones hechas por los usuarios eran bastante comunes. Para 1955, el concepto de motocicletas aerotransportadas no era nada nuevo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Royal Enfield se encargó de desarrollar una pequeña motocicleta para ser lanzada desde los cielos por los británicos, la cual fue conocida como pulga voladora, terminando por ser muy valiosa para el rápido transporte de los paracaidistas que se encontraban por detrás de las líneas enemigas, por lo que para este punto, un sencillo scooter daba la impresión de que cumpliría únicamente con esta función, hasta que a alguien se le ocurrió que también podría servir para transportar un cañón antitanque de 75 milímetros. El cañón elegido para ser montado en la Vespa fue un M20 sin retroceso de fabricación estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, de los cuales los franceses tenían bastantes, un arma que si bien ya comenzaba a mostrar su obsolescencia para el momento en el que surgió esta descabellada idea, seguía siendo más que adecuada para lidiar contra blindados improvisados o directamente obsoletos, lo que componía la mayoría del arsenal de los enemigos de Francia para aquellos años, tales como los vietnamitas o los argelinos, además de que podían ser montados en prácticamente cualquier cosa, desde un trípode para una ametralladora Browning, un Jeep o por qué no, usando la suficiente imaginación, una Vespa. Tomando estas ideas, para 1956 la Vespa TAP 56, cuya sigla significa Antropa Aerotransportada en francés, estaba completamente lista, y desde luego se tuvo que modificar considerablemente para que su uso en el campo de batalla fuera lo más eficiente posible. El nuevo vehículo de las tropas francesas aerotransportadas estaba impulsado por un pequeño motor monocilíndrico de 145.2 centímetros cúbicos de dos tiempos, capaz de impulsar al scooter con el peso incluido del cañón y del piloto a una velocidad máxima de 66 kilómetros por hora, lo cual es bastante impresionante, tomando en cuenta que se dejó el motor de uso civil sin mayores modificaciones, aunque sí tuvo que cambiar su carburador por uno mejor y se ajustó la transmisión para que su caja de tres velocidades tuviera cambios más cortos, esto último debido a que se aumentó el peso de la Vespa, llegando hasta los 115 kilogramos, gracias a los cambios sufridos. Y aún así, la velocidad que logró mantener era más que adecuada para el uso que se le buscaba dar, debido a que era una motocicleta pensada para ser lanzada desde un avión, el chasis tuvo que ser reforzado para evitar daños en la estructura en los aterrizajes más duros, así como también se hizo con el frontal del vehículo, que era capaz de aguantar los disparos de algunas armas de infantería comunes y de un calibre no muy alto. A pesar del aumento de peso, la TAP 56 logró mantener una autonomía considerable, de hasta 200 kilómetros con un solo tanque, la cual se veía aumentada gracias a ser desplegada con un par de bidones extra, por si llegaban a necesitarse. El para entonces nuevo vehículo fue producido por ACMA, la empresa que tenía la licencia para producir las Vespas en territorio francés, la cual fue presentada en dos patrones de pintura, uno pensado para un terreno boscoso y el otro para el desierto. La TAP 56 fue producida entre 1956 y algún punto antes de 1962. Cabe resaltar que mucha de la información de la misma se mantiene como desconocida a causa de los muy escasos reportes que existen sobre la utilización de este vehículo. Si bien aún para este punto resulta raro de ver en pantalla, los franceses lograron dar con un buen diseño, que sobre todo, era barato de producir. Montaba un arma también barata de realizar y se podía tener en los números que se desease. Para ese mismo 1956, una Vespa solía costar unos 500 dólares de la época, y a pesar de las modificaciones anteriormente descritas, su precio por unidad no aumentó demasiado, por lo que llegaron a producir un total de alrededor de 700 Vespas de uso militar, las cuales tuvieron un ligero rediseño en 1959, cambiándose los materiales de algunos de sus componentes y renombrando el modelo por TAP 59, aunque eran esencialmente el mismo vehículo. Este vehículo era desplegado por aire, lanzándose siempre de dos en dos unidades, donde una cargaba el cañón de 75 milímetros y otras seis proyectiles, los cuales se montaban a manera de alforjas a los costados del scooter. Ya en tierra, era posible que hasta dos soldados utilizaran el vehículo para desplazarse, aunque limitando aún más la velocidad, cabe señalar. Asimismo, también era posible desplegar un pequeño remolque que le permitía almacenar más municiones, combustible o de más equipamiento para las fuerzas aerotransportadas. A pesar de que se ha llegado a decir que este vehículo tuvo su bautismo de fuego en la Primera Guerra de Indochina, la realidad es que no alcanzó a entrar en producción sino hasta tiempo después de finalizado este conflicto. Sin embargo, donde sí llegó a tiempo para combatir fue durante la Guerra de Independencia de Argelia, donde sirvió con el Segundo Regimiento Extranjero de Paracaidistas y algunas otras unidades aerotransportadas. Si bien su cañón tenía capacidades antitanque, la realidad es que el uso del mismo fue mayormente para destruir fortificaciones, trincheras y edificios. También es importante mencionar que el mismo tenía que ser desmontado del scooter antes de ser disparado, pues jamás se pensó para que se usase con la Vespa, ya que no había manera de apuntar el arma mientras se conducía. Un hecho que le quita puntos en cuanto a notoriedad, pero que no deja de ser un scooter con un cañón de 75 milímetros encima. Desafortunadamente, al haber sido utilizada únicamente en el conflicto de Argelia, no existen reportes detallados de su uso en combate. Pero lo que sí sabemos es que fue una herramienta muy apreciada por sus usuarios, quienes disponían de un arma capaz de destruir fortificaciones enemigas, desplazarlos a una velocidad más que adecuada de un lugar de operaciones a otro y que incluso podía ayudarles a transportar municiones y suministros cuando se disponía de su pequeño remolque. Y además de todo esto, era fácil y rápida de desplegar, así como barata de producir. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué se dejó de fabricar? 1962 fue el año culminante para este vehículo por varios motivos. El primero es que su fabricante, ACMA, tuvo que cerrar tras el fracaso comercial del Vespa 400, un microcoche, así como también los argelinos lograron su independencia, provocando que una ya de por sí inestable Cuarta República, francesa, colapsara. Y finalmente, Francia se quedó sin posesiones coloniales en donde el despliegue de este tipo de vehículo pudiera ser usado a manera de contrainsurgencia, por lo que ya no había ni motivos ni fabricante para que este modelo en específico continuara siendo producido. Pues seamos sinceros, la TAP 56 estaba pensada para ser usada contra fuerzas poco experimentadas y mal equipadas, por lo que en caso del estallido de una entonces tan temida guerra contra la Unión Soviética, difícilmente se hubieran animado a darle a sus tropas aerotransportadas este tipo de equipamiento para que fueran a luchar contra todo el arsenal soviético. A día de hoy, existen varias sobrevivientes, algunas en museos, otras en colecciones privadas, llegando a venderse por cifras superiores a los 44 mil dólares, aunque lamentablemente no incluyen el cañón. Pero al menos podemos estar seguros que su legado se mantiene vivo. La Vespa TAP 56 es un vehículo que nos resulta muy gracioso a día de hoy, especialmente por el uso que le damos a los scooters en América Latina. Sin embargo, y pese a lo ridículo que se vea, realmente logró su cometido, permitiendo a las fuerzas aerotransportadas francesas contar con un vehículo ligero y veloz para los estándares militares, transportando a su vez un arma más que adecuada para hacerle frente a posiciones enemigas fortalecidas por un muy módico precio, que la Francia de la época se podía permitir y que logísticamente, al ser una Vespa, no requería la gran cosa para que se mantuviera en funcionamiento. Por lo que podemos aprender de este vehículo que no importa que tan ridícula pueda parecer una idea al principio, si proviene de una base sólida, entonces, muy seguramente, también vaya a funcionar. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a ver más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros, cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un súper gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Sin nada más que añadir, los acompaño de Auslanda despidiéndose, y ya nos veremos en la próxima batalla.